México tuvo una participación exitosa en el reciente Mundial de Paranatación celebrado en la Ciudad de México. Sumado a esto, la nueva generación de tritones adaptados empieza a destacar y a levantar la mano para Tokio 2020. Como lo fue el caso de Luzquerena López, medallista de plata y bronce, quien comenta al respecto. De verdad que sí, fue una experiencia muy padre formar parte de la selección con ellos, de mucho orgullo. Y pues bueno, ya varios están retirando y todo eso, pero tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que trabajar muy duro para poder seguir manteniendo a México en alto. Y sí, yo sí veo a la generación muy fuerte y con muchas ganas y con mucho deseo del éxito. Sin embargo, Kerena remarca que si un atleta convencional obtuviera los mismos logros, el apoyo llegaría por todas partes. Cuestión que con ella no sucede. Pues sí, es un poco triste porque tal vez sí, si un atleta convencional hubiera conseguido, sí estuvieran más reflectores en ellos. Pero yo creo que no tantos como lo hay en el fútbol. Y sí, es un poco triste que en México no te vea tanto y no te apoye tanto como apoya el fútbol. Pero pues estamos aquí porque nos gusta. Estoy aquí porque amo nadar. Ahora la delegación azteca de paranatación buscará competir en abiertos de natación internacionales para mantener el buen nivel demostrado hace unas semanas, ya que el próximo año no habrá competencias de alto calibre.